Hola parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, nueva entrega de guía de camas. La segunda parte en cuestión de recursos. La primera parte se la voy a dejar aquí abajito en la descripción para las personas que no la hayan visto. Si eres nuevo en el canal, considera suscribirte. Vamos a estar subiendo bastante contenido interesante en cuestión de camas, así que no olvide suscribirse, dejar activar la campanita y dejar un buen comentario y un buen like. Vamos a ponernos una meta de llegar a los 50 likes para subir la parte de inversión de camas. Si quieren saber en qué invertir las camas, intentamos llegar a los 50 likes y la traería. Bueno parceritos, esta semana he estado mirando varios recursos. ¿Cuáles pueden ser los recursos que se pueden vender de una mejor manera? Que tienen una demanda medianamente alta, ya que no es algo que se venda así con constancia, pero les aseguro que se vende y tiene buen precio. Inicialmente vamos a dirigirnos a lo que sería la montaña de los crujidores. En la montaña de los crujidores encontramos dos tipos de monstruos, básicamente, que serían los crujidores y lo que serían los koban. Sí, estos... Perdón. Lo que serían estos pájaros. Bueno, acá no hay ninguno. Pero bueno, básicamente nos enfocaríamos en los pájaros. Y acá hay un perquito para darle baja. Ah, no, no mentiras, es de la alianza. Bueno, están estos pájaros. Enfocarnos en los de fuego, que son los que traen el recurso más cariñoso. La verdad es que se venden bastante, bastante bien. Vamos a ver si por acá encontramos la receta. Donde se encuentra la roja. Esta es en la que nos vamos a enfocar inicialmente. Yo les recomendaría que se enfoquen en esto. Obviamente todas las plumas se venden, todas tienen muy buen precio. Pero pues esta es la que se vende mejor. 1.300, a veces se pone un poquito más cara. Veamos el precio de cada una de estas. Vean, esta está barata. Esta es la más carita. Y pues bueno, esta también tiende a tener un valor áltico. Y se venden bastante bien. La verdad, se me gusta muchísimo ese recurso. No sé muy bien para qué lo utilizaran. Pero se vende bien. Luego seguiríamos con los crujidores. Acabamos de encontrar diversas piedras. De lo que utilizan los mineros más que todo. Y en especial el diente de crujidor. Que se vende bastante bien. De esto sí les puedo decir que se vende rápido. Está barato. Está en 49.000. Generalmente yo los vendo en 60. A veces llegan hasta en 90. Todo depende de la circunstancia. Generalmente creo que esto lo utilizan más como para hacer este cinturón. Es un cinturón creo que bastante, bastante bueno. Aparte pues bueno, acá pueden dropear. Bueno, gran parte con lo que se hace este cinturón. Y pues si ustedes son magos y les gusta todo este tema. Pues simplemente pues lo exomaguean a full vitalidad. Y pues le van a ganar bastante. O solo hacerlo. Vale 70.000 ya pues a gusto. Pero pues sí, acá se recoge la gran mayoría de este recurso. Creo que esto también se recoge acá. Si mal no estoy. Sí, exactamente. Con los crujidores se vende bastante bien. Igual los otros minerales que entrega esto. Por ende pues esto también se vende bastante bien. O sea, todo lo de acá se vende súper bien. Lo que son estas piedras. Vean. Estos están en 3.000. Están súper caras. Esta que es como la mascarita. Está más barata a veces se vende en 1.000. Vean esta en 200. Bueno, esto es barata, barata. La roja generalmente se vende bien. Pero bueno, ahí está. Básicamente eso, parceros. Zona de los crujidores. Como les digo, pues les recomiendo más esta zona. Es una zona medianamente extensa. Como ven, sé que se conforma desde el Zap de los crujidores hasta prácticamente el Templo de los Surcracks. Hasta ahí llega. Entonces van a encontrar gran diversidad. Me gusta más esta zona. Aunque bueno, ustedes pueden dropear aquí abajo. Como ven, aquí también hay partes de los crujidores. Por acá creo que también hay otra parte donde hay crujidores. Pero la ventaja es que acá van a estar sacando las plumas. Entonces van a tener dos tipos de recursos. Los cuales se van a vender un poco mejor. Vamos a pasar a esta otra zona, parceros, que también queda aquí al ladito. Donde también vamos a encontrar recursos buenos. No sé qué tan buenos sean. Hace rato no los recobro porque pues hacía una receta con esto. Pero me di cuenta que no era tan rentable. Pero de todas maneras, sus recursos son caros. La demanda no sé qué tan alta sea. Pero vean, esto vale 700 camas cada uno. Los 100 así de 70 mil. Bueno, 69 mil. Luego iríamos con... A ver, dónde están los otros. Con estos bichos. Básicamente, esta baba tiene un valor bastante alto. Bueno, aunque ha bajado. Pero bueno, prácticamente mil camas cada una. Esto se utiliza para hacer sombreras. Bueno, diversas cosas. Así que pues se vende, se vende. Es decir, no se vende muy rápido, pero se vende. Así que bueno, acá está el otro recurso que se podría dropar. Acá están estos dos recursos. Creo yo que son como los más relevantes, más importantes. El resto es relativamente económico. El tejido oscuro es muy, muy barato. Entonces creo que no más. Sería pues básicamente estos monstruos y estos. Son como los especiales acá. Y pues acá tienen todo este bosque. Para recoger dichos recursos. ¿Listo? Bueno, vamos a ir hasta la otra parte, parceros. Donde vamos a encontrar una zona también bastante accesible. Para varios personajes. Esto ya es un poquito más de nivel. Aquí ya vamos a necesitar un poquito más de nivel. Para obtener estos recursos. La verdad es que esta zona es bastante buena. Me gusta demasiado. Es muy, 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 muy buena. Y bueno, vamos a enfocar aquí en esta mínima esmorra. Está aquí ubicada en las coordenadas 10, menos 10, menos 11. Perfectamente aquí dos mapas arriba del prisma. Requisitos para poder entrar acá. Necesitaremos hierro. A ver, hierro. Mineral. Hierro. Necesitamos solo 10 de hierro. ¿Listo? Entonces vamos a hablar con este minero que se encuentra acá. Enseñarle el hierro. Entrar a la mina. Y vamos a ingresar a esta mina. Que está pues bastante buena. La verdad es que acá se recogen muy buenas camas. Es el mismo drop de afuera. Entonces básicamente. Bueno, aunque la verdad es que no sé muy bien. Yo solo sé que pongo recaudadores afuera y recogen lo mismo. No sé si los mobs como tal los den. Pero bueno. Son nivel 50 básicamente los de esta mina. Entonces no son tan complicados. Obviamente a menor nivel. Pues va a ser un poquito más complicado el tema. Pero va bastante bien. Vamos a recoger diversos recursos. Recursos bastante buenos. Que se venden bastante bien. Pero el recurso más importante se encuentra en la última sala. Entonces básicamente lo que tendremos que hacer. Es ir avanzando lo más rápido posible. Pues si ustedes quieren hacer retos. Obviamente pues. Pues también ayuda. Mi parcero se me está dando como peste. Pero bueno. Bueno, muy bien. A ver. Con el FK se mata bastante bien. Esto es súper súper rápido. No tenemos inconvenientes a la hora de pasar esto. Pan, pan, pan. Van muriendo. Y si pum, pum, pum. Mueren. Y continuamos. El problema es que no tengo POTS para desplazarme. Pero bueno. Comenzamos acá. Listo parceros. Llegados a la última sala. Esta es pues la más importante. La más relevante. Casi hace retos sí o sí. Y pues acabamos de encontrar diversos recursos. Que son bastante, bastante buenos. Como les comento. No sé si en la zona de afuera. Pero ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a mirar si sí o no. Si funciona o no. Pero generalmente en esta zona sí. A ver. Esto es. Nunca utilice todos los puntos de acción. Ok. No hay problema con eso. Vamos a intentar matarlos lo más rápido posible. Sin gastar todos los pedazos. A ver. Listo. Pum. A ver. Vamos para este ladito. Pum, 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 pum. Yo creo que esto ya se muere ahí fácil. Listo. Retos. Bueno parceros. Entonces acá conseguimos estos minerales. Que son bastante, bastante buenos. Por ende. Casi la gran mayoría. Creo que todos. Si no es casi todos. Los hacen mineros niveles 100. O sea. Se necesitan bastantes, bastantes minerales. Para crear un objeto de estos. Y por lo general lo hacen los mineros 100. Entonces acá tenemos la facilidad. De simplemente dropearlos. Si. Con una sola pelea. Aunque bueno. Acá pues. Como pueden ver. Tengo bastantes, bastantes. Pero vean el valor de esto. Cada uno vale 2.700. Por parte de estos 2.000. 4.400. Bueno. Esto no vale mucho. El rutilo 4.000. Esto se vende demasiado, demasiado bien. Déjenme decirles que esto se vende súper, súper bien. Vean. 2.400 por este ladito. La escritura está barata. Pero bueno. Ahí está. Ebolita. A 1.100. ¿Qué más nos faltó? Creo que nos falta el. Un objeto azulito. A ese este. Magnesio. 2.200. Y el cuarzo. 3.000. O sea. Vean la cantidad, la cantidad de camas que se pueden sacar acá. Dato importante. Solo se puede pasar una vez esta mazmorra cada 24 horas. Así que ustedes pueden venir si quieren todos los días con los 4 primos, con 4 personajes o solos como gusten. Y van a recoger este drop que es bastante bueno. Acá es donde entra la duda. No. Acá afuera no se puede conseguir este drop. Pero lo interesante es que los recaudadores si lo hacen. Ese es el dato realmente interesante. De que los mobs como tal. Acabas matándolos por fuera. Pues no te van a dar nada de esto. Solo te van a dar como la madera embrujada. Que lamentablemente tiene un valor muy muy bajo. Antes valía lo suyo. Vamos a ver cuánto ha recogido este recaudador. Vamos a dormir. Pues vamos a recoger. Recogido 49.000 camas. Ah. No les mostré. Pero bueno. Si vieron ahí. Rápido. Recogió bastantes recursos de estos. ¿Sí ven? Bueno. Ahí están. Ahí están. Simplemente era que miraron. Si no que lo hice muy rápido. Ya la costumbre. Entonces bueno. Ahí está. Básicamente esos recursos. 49.000 camas en. Bueno. Contando esas cositas. Pues que esto tengo demasiadas cosas. A ver. Listo. Entonces básicamente es eso parceros. Si pueden poner recaudadores. Háganlo. Está bastante bien. Como les digo. Acá afuera pues no vale la pena dropear. Porque pues los recursos de acá no son tan tan costosos. De igual manera pues eso también lo recogen los recaudadores. ¿No? Pero vean. La raíz de la brachnido. Oscuro. Tiene un valor casi de mil camas. Bastante bien. ¿Qué más encontramos acá? Brote. Que esto no vale mucho. Y la raíz de la brachnida. Esta raíz. Creo. Esta sí se vende bien. No tiene un valor tan alto. Pero se vende bastante bien. Casi 84.200. Así que bueno. Ahí está parceritos. Vean. Estos están de 150.000. Ha bajado. Pero bueno. Ahí está. Ahí está parceritos. Es una zona bastante importante. Bastante interesante. Aunque acá hay que tener un nivel altico. Como ven son monstruos de nivel 80. Más. Entonces toca venir con personas niveles 100. O un poco más altos. Pero la zona está súper súper bien. Bueno parceros. Venimos con la segunda zona. No sé si esto lo mostré en el video anterior. O no sé. Es que no recuerdo muy bien. Pero bueno. Es una zona bastante buena. Me parece a mí. Vean. Están los champis. Y bueno. Que los champis generalmente no dan mucho. Pero bueno. Esto se vende bastante bien. Lo que sería la fruta de palma. Pero acá nos enfocaríamos en lo que serían los champú rojo. Bueno. El champú verde. Pero sí. Básicamente más que todo en este. Este recurso se vende súper súper bien. Tiene un valor. Un valor alto. Ahorita está barato. Pero tiende a tener un valor bueno. A veces en los 90 mil. Entonces va bastante bien. Se vende súper bien también. Esto se utiliza para hacer el casco del dragón huevo. Así que. Generalmente siempre lo hacen. Lo sacan. Lo copren. Vean. Esto son 40.000 camitas acá con esto. 50.000 casi. A ver. Esta zeta creo que es barata. Vean. Este mismo. No es tan costosa. Pero pues acá encuentran diversas cosas interesantes. A ver. No encuentro el que da la pólvora. Acá se consigue la pólvora. Entonces es un recurso que también es bastante solicitado. Se vende bastante bien. Creo que es el azul que lo hace. El azul es el que da la pólvora. Pólvora explosiva. Vean. Tienen un valor. Y aunque sí está barata. Antes está más cara. Pero bueno. No sé por qué todo lo de acá está tan devaluado. Pero generalmente acá se recogen bastantes cositas interesantes. Vean. 43.000 a 100. A ver. Creo que es este cafecito el que da la zeta. Creo que es que se llama esa vuelta. Me acuerdo. Como se llama ese recurso. A ver. Si lo encontramos acá. El marrón. Sí. Exactamente esto. Ah no. Hierba loca. Es la que también vale bastante bien. También está económica. Pero tiene que tener también un valor de 90.000 en los de 100. Así que bueno. Pues ahí está esta zona. También bastante interesante. Marcelitos. Si quieren venir. Vean. Estás acá. Ahí claro de bruce. Prácticamente aquí. En esta zona. Fácil de llegar. O también se consiguen aquí alrededor del bosque. El ligno de bosques de los abracneos. También en toda esa zona que se está alumbrando. Como pueden apreciar. En esa zona. Alrededor también se consiguen de estos monstruos. Entonces pues tienen ahí la diversidad. No. Aunque ya no van a encontrar. Chapins. Chapins. No. Chapin. 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 Ok. No lo van a encontrar allá. Solo acá. Entonces bueno. Ahí está. Bastante interesante. Bueno. Luego pasaríamos a la otra zona. Marcelitos. A ver. Vamos a hacernos tan. No hacerlo tan largo. Vamos a agilizar esto un poquito. A ver. A ver. Si. 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 Xbox. Lo que sean. Monstruos de nivel 50. No son tan altos. Bueno. Este recurso se vende bastante bien. Hace poquito me saqué un poco de camas con esto. Cuando fue almanacs. Pero vean. 4.000 cada uno. Lote 10 en 28.000. Lote 100 en 242.000. Esto generalmente. Se vende súper bien. Más que todo en esta época. Cuando. Está abierto ascensión. Esto lo piden para hacer una parte de la misión de ascensión. Para ir hacia la ascensión. Y. se vende bastante bien por eso su valor es tan alto cuando cierra la isla y tiende a tener un bajón en el precio entonces pues pilas con eso esa zona pues también es bastante buena y por eso por ese sentido no y eso también se vende bien o sea sorprendentemente bien un 50 mil el lote de 100 se acá pueden conseguir cositas bastante interesantes parceros que más había que más algo otra cosa acá también están 40.000 a ver vamos a verlo en cuanto está 20.000 el lote de 100 entonces está bastante bastante suave pero pues es una zona bastante interesante parceritos que se encuentra aquí lo que sería el pantano sin fondo o pantanos nauseabundos como gusten esto es una zona bastante extensa entonces pues acá abajo también tienen o si quieren también por acá pueden llegar por esta zona y llegan a este sap y entran por aquí por esta entrada sobre la izquierda también hacia la izquierda que también pueden ingresar bastante sencillo bueno parceros continuaremos con el siguiente recurso en esta ocasión y nos dirigiríamos hasta el mercadillo de escultores en la ciudad de brakmar también lo pueden hacer por la por el taller de los panaderos y caminan una hacia arriba y pues van a ingresar ingresan y por este ladito acá a las alcantarillas de brakmar como gusten por cualquier entrada y vamos pues a encontrar diversos monstruos acá vamos a ver ya están llenitos están llenitos a ver acá se encuentra bueno esto no vale un carajo esto no vale nada sinceramente y eso no no les recomiendo matar nada esto estas son las potentes estas esas nos van a dar este pelo de rata radioactiva que se vende gusta barata barata van mil camitas está bien creo que está bien de todas maneras pues es un buen precio igual pues si ustedes quieren pueden hacer esta llave vean la ya está súper regalada cinco mil bueno es tan barata pero bueno antes eso valía un pelo valía cinco mil camas pero ahí está y luego estarían estas otras ratas las chamán creo que es que son chamán sí que nos van a dar estos pelos que son bastante bastante buenos que utilizan para hacer una receta para sacar pm y prefiero guardarlas y sacar las runas pero si ustedes quieren venderlas vendan los venda los venden bastante bien y aparte pues también vamos a tener la posibilidad de obtener pergaminos grandes de inteligencia que valen 20.000 cada uno y creo que también medianos a los pequeños 20.000 y 3.000 entonces bastante bien una zona muy buena bastante extensa tienen toda la zona para que ustedes vayan y maten monstruos uy vean aquí está esta guardiana de alcantarilla para dropearse en la el hechizo de la aracna vean 89 mil camitas súper buena vamos a poner un perquito aquí a ver si contamos con suerte y nos dropeamos esa eso solo una vez la he dropeado con percos solo una vez y aparte creo que otras cositas la verdad es que no sé pero bueno la verdad es que en esta zona es bastante buena bastante interesante parceritos y bueno pasaremos a la última zona para no hacer esto tan extenso tan largo y sería la zona de urgo ya un nivel un poco más alto bueno prácticamente esto ya vamos subiendo el nivel ah no les vamos a dar dos zonas más les vamos a dos son más listo sería esta zona lo que sería el monte nula mula o nula no tenemos un parcero si les soy sincero yo no sé por dónde es que se sube por acá la verdad es que no sé por dónde se sube pero creo que es por este lado por aquí por aquí se suben por este lado es por acá la brecha misteriosa es un por este lado y bueno creo que están haciendo por acá limpieza pero bueno prácticamente estos son los monstruos que se utilizan bueno que se matan acá en esta zona sus recursos no son tan altos en precio pero 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 de acá se puede sacar algo bastante interesante que es lo que a mí me llama la atención y es la bolsita de polvos mágicos con ésta podemos hacer lo que es bueno de por sí la los polvos mágicos se venden bien lo que valen como 5 mil lotes de 100 casi 5 mil vean bastante bien la camita bueno y se dropea todo esto básicamente todos los mobs dan eso pero pues esos recursos no valen mucho sinceramente tienen un valor bajito igual el mineral también se vende bastante bien pero pues en mi opinión me parece bastante bien la venta de polvos mágicos me parece los monstruos tampoco son tan difíciles esto se utiliza para las próximas de recaudador también tienen un precio ahí pues bajito no es tan alto pero algo se puede hacer algo se puede hacer para ser luego esto vea tiene un valor de 1000 y esta otra tiene otro valor de 500 hay rojas y azules creo si mal no estoy si no no sé muy bien esta agua marina no creo que la misma no sí creo que eso creo que son esas dos nomás acá en esta zona si mal no estoy pero como les digo mi intención realmente está enfocada en los polvos mágicos ya pues es abuso obviamente por los monstruos actuales tipos de matar pero 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 como les digo se vende bien esto es barato relativamente aquí es barático no es tan tan alto pero bueno necesitan polvos mágicos acá pero bastante bien listo perderos y ya iríamos a la última zona ya una zona pues un poquito más alta bueno pues ya estamos subiendo de nivel y sería básicamente ya en la isla de frigos en el continente helado aquí en el burgo burgo bastante bueno me parece que los drops de acá son bastante buenos bueno de por si es que sólo llama la atención acá casi no hay nada que valga mucho lo que nos vamos a enfocar en esta zona son en los cangrejos las pinzas de cangrejos en donde se encuentran andan escasos andan escondidos estos muchachos toca buscarlos eso sí es como lo tedioso de dropear acá que tienes que caminar varios mapas para encontrar un pinche cangrejo es lo malo pero la recompensa es bastante buena me parece que es una de las mejores maneras de recoger camitas por este ladito a ver acá hay dos de hecho cangar vino y pues sería la pinza la pinza del cangar vino que tiene un valor de seis mil seis mil cada uno entonces bastante bien un recurso muy bueno se vende bien y como saben pues esto se utiliza para hacer la gran mayoría de las llaves de frigos entonces pues tiende a tener una demanda alta entonces ya saben parceritos y esto sería pues todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado sea de utilidad del agrado para todos ustedes parceritos ya saben no olviden comentar dejar un buen like y pues aquí abajo en la descripción está el vídeo el primer la primera guía también está mi página de facebook mi perfil de facebook también si de pronto ustedes desean comprar algunas moneditas de estas camillas ahí está disponible parceros para que me escriban y también ando vendiendo un set nocturna view exoresis para el que esté de pronto interesado haciendo publicidad y bueno parceritos espero les haya gustado el vídeo y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión adiós